Se voló el techo de mi casa, se volaron papeles, notas y recuerdos Y se mojaron las maderas, flotan muebles, libros, ropa y mi verdad Y se humedecen las miradas, mientras pongo en otro lado y no te puedo escuchar Entra agua en la guitarra y no para de sonar, agua y madera se vuelven a juntar Entra agua en la guitarra y no para de sonar, agua y madera se vuelven a juntar Se voló el techo de mi casa, se volaron papeles, notas y recuerdos Se mojaron las maderas, sosteniendo las paredes, volviendo en auto el aire no corre, vuela Y la yeta me sigue de atrás, y fantasmas se me cuelgan de la espalda Entrando por el auricular, contándome la historia Afuera el mundo está por explotar Entra agua en la guitarra, mientras toco en otro lado Entra agua en la guitarra y no para de sonar, agua y madera se vuelven a juntar Entra agua en la guitarra y no para de sonar, agua y madera se vuelven a juntar Entra agua en la guitarra y no para de sonar, agua y madera se vuelven a juntar Entra agua en la guitarra y no para de sonar, agua y madera se vuelven a juntar Se vuelven a juntar Muy bien, un desconectadito